¿Sabías que aproximadamente el 40% de la población en América Latina y el Caribe sufre de inseguridad alimentaria? Esto significa que más de 250 millones de personas no tienen acceso físico o económico a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer los requerimientos diarios de llevar una vida saludable. Si bien América Latina y el Caribe fue la única región del mundo en reducir el hambre entre 1990 y 2015, desde entonces la inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema estructural en la región agravado por crisis recientes. El cambio climático es una de las causas principales de la inseguridad alimentaria y el hambre. Este fenómeno afecta la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos, ya que reduce la productividad agropecuaria, deteriora la infraestructura crítica para el comercio de productos agrícolas, impacta negativamente los ingresos de las poblaciones más vulnerables y aumenta la variabilidad de los precios de los alimentos, entre muchos otros efectos. En el BID, estamos comprometidos a apoyar a los países de América Latina y el Caribe en alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero para 2030. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con intervenciones y políticas basadas en evidencia y conocimiento, que tienen un enfoque multisectorial y que abarcan el sistema agroalimentario. Nuestro plan de acción incluye fomentar políticas agropecuarias que incrementan la resiliencia climática, la sostenibilidad ambiental y la productividad del sector agrícola. Implementar intervenciones que fortalecen los sistemas de protección social, la integración regional, la inocuidad y la sanidad agropecuaria, y la infraestructura resiliente. Generar inversiones que priorizan las poblaciones más vulnerables a la inseguridad alimentaria, como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Generar datos, información y productos de conocimiento que le permitan a los gobiernos tomar decisiones oportunas y relevantes. Alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional es un desafío prioritario para el BID. Construyamos juntos sistemas alimentarios que sean más sostenibles, inclusivos y resilientes. ¡Gracias!